CIMEX Estoy saliendo por un chabón Ya más de un año va en Casirón Estoy enamorado quizá de qué Me gustaría darle un varón El desgraciado me hizo operar Nadie sabía de esa traición Me fue engañando me pareció Y puso trampas a mi corazón Decirle si él lo quiere bailar conmigo Decirle que no sufra por nuestro amor Aunque te hace caso que sos amigo Ya no voy a vengarme por su traición Decirle que lo quiere bailar conmigo Decirle que no sufra por nuestro amor Aunque te hace caso que sos amigo Ya no voy a vengarme por su traición En la farmacia me lo encontré En gran escándalo así se armó Le hice una escena que no sabes Un policía no se paró Hoy me llamó a mi celular Se disculpó y me invita a cenar No seamos cultos por Santa Fe Pero yo sé él me va a engañar Decirle si él lo quiere bailar conmigo Decirle que no sufra por nuestro amor Aunque te hace caso que sos amigo Ya no voy a vengarme por su traición Decirle que lo quiere bailar conmigo Decirle que yo sufro por nuestro amor Aunque te hace caso que sos amigo Ya no voy a vengarme por su traición Decirle si él lo quiere bailar conmigo Decirle que no sufra por nuestro amor Aunque te hace caso que sos amigo Ya no voy a vengarme por su traición Decirle que no quiere bailar conmigo Decirle que no sufra por nuestro amor A vos que te haces caso de sus amigos Ya no voy a vengarme por su traición Decirle que no quiere bailar conmigo Decirle que no sufra por nuestro amor A vos que te haces caso de sus amigos Ya no voy a vengarme por su traición Cimex